El día que yo me muera, que nadie derrame llanto Caballos, a mi me gusta bailar norteñas con sax Con las mezcas machingoras del DJ Fuego Con las mezcas machingoras del DJ Fuego El día que yo me muera, que nadie derrame llanto Quiero que vayan alegres, con rumbo a ese campo santo Con dinero, sin dinero, esta vida es prestada Al fin que después de muerto, pobre o rico ya no es nada Mis parientes más cercanos, unos que me lleven flores Otros que hablen de mi vida, que cuenten de mis amores Que se me recuerde vivo, que mi madre ya no llore Que mi padre sea fuerte, que me canten mis canciones Una caja de madera, pero de la más corriente Una cruz que sea sencilla, para que mire la gente Unas palabras grabadas, con la fecha de mi muerte Así se mueren los pobres, y que así se me recuerde Tu prometiste que nunca me ibas a olvidar Este destino tan cruel, nos quiso separar Todo mi amor, te lo di, sin medida hasta el final Es tan difícil vivir, hoy que no te tengo ya Te voy a extrañar, toda la vida Un gran amor, nunca se olvida En mi corazón, te llevaré, no te olvidaré Te voy a extrañar, toda la vida Vivir sin ti, ya no podría Si quieres volver, aquí estaré Yo te esperaré Ando lleno de tristeza, se me nota la amargura Mi gato la derrota, yo que siempre les gané Ya quise olvidar tu nombre, ya no buscarte más Pero todo es tan difícil, yo nunca aprendí a olvidar Nada cura mi tristeza, nada cura mi dolor Por andarte enamorado, traigo roto el corazón Traigo un dolor en el alma, un abismo de amargura Hoy que tú me has traicionado, traigo herido el corazón Hay un dolor en el alma, que tristeza, que agonía Cuando yo más te quería, me pagaste con traición Caballos Déjame, antes de partir Decirte, decirte te quiero Y aunque vas, a marcharte mi amor, daré el último beso Yo no sé, si te puedo olvidar, por ahora no puedo Solo sé, que te voy a extrañar, cuando te encuentres lejos Si me miran llorar, todos deben saber, que te sigo queriendo Y aunque tú ya no estás, te amaré más y más Aunque duela por dentro Caballos Después de tanto tiempo, de estar aquí a mi lado Tu te vas, dejándome una herida, toda el alma vacía Y mucho más Qué fácil te olvidaste, de todo el gran amor Que me juraste en toda la vida Tal vez ya nunca volverás, en otros brazos dormirás Y le dirás, lo que a mí un día Le pido a Dios, te vaya bien, que no te engañe alguna vez Pues sentirás, la misma herida Si no te hubiera conocido, hoy no tendría, mi alma rota Tampoco el corazón vacío, ni este dolor, que me destroza Un gran amor, así de fácil, no se olvida Toda mi vida te entregué, y tú te fuiste y me quedé Con una herida Caballos Caballos A mí me gusta bailar norteñas con sax Con las mezclas más chingonas del DJ Suelo Con las mezclas más chingonas del DJ Suelo Deja pues cantarte, aunque no encuentres la razón Tal vez con el tiempo yo te robe el corazón Piensa que este mundo se termina Y si vives sola no es amor Mira que te quiero enamorar Amor no es tan fácil de encontrar Mira que te quiero enamorar Quiero ser tu amante hasta el final Mira que te quiero enamorar Amor no es tan fácil de encontrar Mira que te quiero enamorar Quiero ser tu amante hasta el final Amor no es tan fácil de encontrar Música 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 Música